Yo amo Inside Out, o Intensamente 2015, así como el cortometraje Riley's First Day. ¿Por qué? Porque esta película logra un balance perfecto entre ser una animación para niños y entretener y profundizar en temas que son más humanos y que normalmente no se exploran en películas para jóvenes. Definitivamente, mucho del material que es hecho para niños es un material bien superficial. Pero lo que me encanta de Inside Out es que profundiza en esos aspectos que hacen al cine ser cine y es la experiencia humana. Una buena película, una que explora esos aspectos de nuestra humanidad de manera interesante y entretenida y es el balance que tiene Inside Out 2015. Por eso, cuando fui a ver la secuela, pues mis expectativas, aunque siempre están bastante neutrales, pero hay una parte de mí que quería ver si lograban llegar al mismo nivel de la primera y no lo hicieron. Esa es la realidad. Así que hice mi publicación de Facebook, que es una reacción, no es ni siquiera algo demasiado profundo, no es como que este meganálisis ni nada por el estilo. Y en base a las reacciones y comentarios en Facebook, pues está 50-50 mi opinión con la de los demás. Yo no soy billete de 100 pesos para caerle bien a todo el mundo, ni lo pretendo ser. Yo no pretendo encajar en lo que dice, en lo que está en tendencia. Tampoco pretendo ser un contrario, en llevarle la contraria a lo que dice la mayoría. No, a mí no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es mi relación con el cine, mi experiencia con el cine y compartir mi opinión para abrir la conversación. El problema con las redes sociales es que si tú automáticamente piensas algo diferente de algo que le gusta a una persona, tú estás mal. No hay un punto gris. O todo te tiene que gustar o todo es una basura. Y la mayoría de las cosas, de las películas, específicamente las películas que generalmente llegan al cine, normalmente se quedan en áreas grises, que ni son excelentes ni son una basura. Tenemos estas opiniones poco profundas y vacías en donde o todo está brutal o todo es malo. Y para mí eso les resta a la experiencia cinéfila. Obvio, yo sé que esto es una película para niños, para niños, para adolescentes y adolescentes específicamente, pero que se la pueden disfrutar los adultos, porque realmente cuando tú haces el marketing de estas películas, si estudiaste marketing, yo estudié marketing, esto va dirigido para los niños, pero los que pagan son los adultos. Los niños no tienen el poder monetario de pagar. Así que las películas, cuando son buenas para niños, tienen que ser buenas para los adultos, aunque los temas que toquen sean para niños, entre comillas para niños. Y todos fuimos adolescentes, claro, no todos fuimos adolescentes en el 2023. ¿Verdad? Tecnológicamente esto fue bien diferente a mi adolescencia. Yo pensaba que eso iba a tener un poco más peso, pero realmente no. Básicamente hay una parte en la película donde quitan los celulares y pues los celulares dejan de ser algo de importancia. Y quizás parte de la conversación que quiero entablar y abrir con esta reseña es este argumento de que esto es una película infantil. Por ende no puede ser más profunda, pero si le pregunto a la mayoría cuál le gustó más, me dicen que la primera. So, ¿por qué te gustó más la primera? Piensa, piensa, piensa un poquito. ¿Te gustó más la primera? Porque la primera logra hacer un mejor balance entre infantil, por decirlo así que me parece un argumento débil, siendo sincero, y el aspecto humano. La primera hace un gran balance en entretenerse, en una película para niños, en donde simplificar los temas, pero simplificarlos no restándole, sino simplificando, filtrándolos para hacer una experiencia más cohesiva y más poderosa. Si la mayoría está de acuerdo en que la primera fue mejor que la segunda, ¿por qué? Esa, esa, yo creo que esa es la conversación que yo quiero entablar aquí, porque las personas normalmente ven las películas, las disfrutan y ya son buenas. Cuando eso no es correcto, yo disfruto de muchas películas que no son buenas. A mí me gustan muchas películas que no son buenas y como crítico, uno tiene que hacer esa distinción de algo que me gusta no es automáticamente bueno. A mí me gustan muchas cosas que son basura, que son malas, no necesariamente malas, malas, malas. O sea, no necesariamente cero de diez o una F, pero sí que yo le encuentro un valor de entretenimiento, de disfrute, porque están más apegadas a mi gusto. Ahora, cuando hablamos de Intensamente 2, ¿verdad? o Insidero 2, pues las cosas que son buenas para mí son los personajes nuevos. Ansiedad, me encantó. Maya Howl como ansiedad la partió esa escena final en el panel. ¡Wow! Y hay muchos momentos en donde la película demuestra que conceptualmente brilla, que sus intenciones brillan, pero es la ejecución de la historia que escogieron lo que para mí le resta a la historia. Básicamente la historia se desarrolla en tres días, en un fin de semana, cuando en la primera la historia se siente que pasa un mayor tiempo. Se siente orgánico con la historia que se está contando. Aquí la historia, al pasar en tres días, se siente que están haciendo un speedrun, se siente que está rush, se siente que está acelerada. Es una versión bien superficial de lo que son estas emociones y quizás si lo hubieran dado básicamente medio semestre, ni siquiera un semestre entero. Medio semestre a la historia creo que hubiera sido, ¿verdad? En el mundo exterior. Para mí el gran problema es lo que está pasando en el mundo exterior. El mundo interno para mí funciona. El mundo de las emociones me sigue encantando. Cómo se ven estos personajes, este diseño de personajes, las texturas que tienen como unas texturas que se mueven. Me encanta ver la animación. Obviamente esto es Disney Pixar. La animación es un 10 de 10. Tiene los momentos adecuados en la historia. Tiene los bits. Todo lo que sale al principio con esta con el final, de cierta forma, hay ciertos elementos graciosos. Pero para mí se queda corta, especialmente si la comparo con la primera, que hace todo lo que hizo esta de una mejor manera. Así que si tú estás de acuerdo conmigo de que la primera es superior a la segunda, te exhorto a que pienses por qué. Haz ese análisis, por qué te gustó más la primera, qué hizo mejor la primera, qué no hizo la segunda. Y ahí va a estar desarrollando lo que es una opinión crítica. Imagínate hacer eso con todas las películas que tú ves y series que tú ves por más de 10 años. Ese soy yo. No estoy diciendo que mi opinión es mejor que la tuya, porque no lo es. Específicamente me estoy dirigiendo a las personas que piensan que por tu crítica de una película que es para niños, no se le puede hacer una crítica objetiva. No se puede ver y analizar una película con profundidad. Porque estos fueron años de la vida de personas, de artistas, de cineastas que trabajaron en este filme. Y yo creo que la manera más justa de tú dar eso, además de irla a ver en el cine, es dando tu opinión, ¿verdad? Pero no tu opinión superficial, porque el problema hoy en día es que todo es superficial. O todo es bueno, o todo es malo, o si me la disfruté, igual a bueno, así que me gustó. Y si alguien la critica, pues esa persona está mal porque no opina igual que yo. Pero eso es un argumento tan y tan vacío y pobre que no ayuda a nadie y no fomenta absolutamente nada. No aporta la conversación, no aporta el cine, no aporta absolutamente nada. Pero si vamos a profundizar en la película y vamos a hablar de lo hermosa que es en su animación y de sus colores y de su música. Que por cierto, la música no me encantó, la encontré bastante pobre también. Esta película como que funciona, no es nada guau. No es como que voy a pensar en la música más allá de lo que estoy diciendo ahora. Pero si vamos a abrir esa conversación de, vamos a hablar de películas animadas. Por ser una película animada, no la hace infantil. Los temas específicamente de esta película no son temas infantiles, son temas sobre emociones. Igual que en la primera, que sí, que va dirigido a un público más pequeño, en teoría. Pero también va dirigida a los adultos, porque esto es una película de Pixar. La película tiene que ser buena, punto. No tiene que ser solamente buena para niños, aunque ese sea su público principal. Tiene que ser buena en su ejecución. Y para mí, Inside Out se quedó a medias. La película está bien. Se deja ver. La mayoría del público se la va a disfrutar. Porque la mayoría del público simplemente lo que busca es un escape y un disfrute. Algo sencillo. Y esta película definitivamente logra eso. Pero si vamos a hablar de cine, que eso es lo que yo hago. Entre lo bueno y lo malo y lo que hay. Yo le voy a dar a Inside Out 2. Una C+. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Y lo más importante es que comente y exprese tu opinión para abrir esta conversación y seguir hablando de buen cine. Este fue Marc de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!